¡Buenísimo! ¡Hola a todos y bienvenidos! Yo soy Irene y te enseño español de manera divertida, con vídeos subtitulados en inglés y español. Desde que empecé este canal en febrero de 2021 hasta ahora, que es mayo, he estado viviendo en Alemania mientras estudiaba un máster online en la Universidad de Cambridge. En dos semanas volaré a Londres para terminar el máster en Cambridge y para pasar dos meses disfrutando de la ciudad y del fin del confinamiento en Inglaterra. Pero antes de irme de Alemania, me apetecía mucho hacer este vídeo contándoos qué me gusta de este país y repasando las expresiones que usamos para expresar nuestros gustos. Me encanta, me gusta mucho, no me gusta, no lo soporto y odio. Empezamos con las diez cosas que más me gustan de Alemania o, mejor dicho, de Bavaria, que es la región que yo conozco. Número uno, los Retzel. Esto es un Retzel que acabo de comprar. Es simplemente pan. Pan que, una vez horneado, se sumerge en sosa y agua a temperatura ambiente y por eso es tan crujiente. A mí me gusta así, sin nada dentro, solo el pan. Siempre viene cubierto de mucha sal, que yo quito así, me cae toda la sal y luego ya me lo como. Muchas veces los parten por la mitad y meten dentro jamón, queso, lechuga y se venden como si fuera un sándwich. Número dos, me gusta mucho la confianza que hay en los demás. Por ejemplo, puedes comprar el periódico en la calle. Esto es para comprar los periódicos. Tú metes el dinero aquí y coges uno de estos periódicos. Te llevas un periódico que cuesta un euro, un euro que tú has depositado aquí. Me encanta. Esto nunca lo he visto en España. También en muchas plazas puedes encontrar unas estanterías que tienen libros usados. Tú coges uno de esos libros gratis a cambio de que dejes otro. Víja tela. Entonces tú llegas hasta aquí. Lees las instrucciones. Abres. Por último, es muy común encontrar en los portales de los edificios de viviendas o incluso en las puertas de las casas. Cajas llenas de objetos que una persona ya no necesita. Pues lo ponen en esa caja con un cartel que dice zu verschenken, que significa de regalo. También me gusta mucho de Alemania la manera de pagar el transporte. A primera vista podría parecer que el transporte es gratuito porque cuando montas no tienes que enseñar normalmente el billete en ningún sitio. Solo si has comprado unos tickets especiales que sí que hay que validar en unas maquinitas muy pequeñas. Me gusta mucho no tener que enseñar el abono transporte cada vez que usas el metro o el tren porque cada vez que lo sacas tienes el riesgo de perder la cartera o perder algo que lleves en el bolso. En España están esos tornos por los que tienes que pasar obligatoriamente. ¿Cómo controlan que todos los pasajeros han pagado el billete? Hay revisores que van de incógnito, sin el uniforme. Entran en un vagón y empiezan a pedir los billetes a los pasajeros. El siguiente aspecto que me gusta mucho de la cultura alemana son los brindis. Cada vez que quedas con una persona para tomar algo tienes que esperar a que las bebidas de todos estén en la mesa para poder brindar todos juntos antes de beber. La cerveza es también muy importante en la cultura alemana pero a mí no me gusta. Sin embargo hay una opción muy buena que es die Apferschule. Es un zumo de manzana mezclado con gaseosa. Es refrescante y parece cerveza. Tiene el mismo color. El siguiente aspecto que me encanta de Múnich en concreto, aunque creo que en toda Alemania ocurre, es la cultura de la bici. En España también existen bicis, pero Múnich está muy bien preparada para que la uses por la ciudad y para que te muevas con bici en vez de coche. Hay carril bici, hay semáforos, hay señales para las bicis solo. Incluso los policías también regulan el tráfico de las bicicletas. El siguiente aspecto es que la cultura alemana está muy concienciada con el cuidado del medio ambiente. Lo más me gusta es el FAN. Cuando compras una botella de plástico que tiene FAN pagas lo que cuesta la bebida más una pequeña cantidad de dinero que recuperas cuando devuelves la botella vacía en el supermercado. En cada supermercado hay unas máquinas en la entrada donde depositas la botella, la máquina lee el código de barras y te devuelve un ticket con el valor del FAN, con el valor que pone en la botella. Esta vale 25 céntimos. Y este símbolo es el que te indica que esta botella contiene FAN. El ticket que te devuelve la máquina lo presentas en la caja del supermercado y se te descuenta ese importe del precio total de tu compra. Este sistema me gusta por dos motivos. El primero es que incita al reciclaje. Y el segundo es que también incita a que la ciudad se mantenga limpia. Como las botellas tienen un valor económico, yo creo que la gente se lo piensa más antes de dejar botellas tiradas en el parque. Y aunque haya gente que lo haga, siempre habrá alguna persona, sobre todo personas más pobres, a las que no les importe recoger estas botellas para entregarlas en el supermercado y ahorrar unos céntimos en la compra. La idea de prestarte un envase y luego que te devuelvan el importe también ocurre en festivales de música o en los Weihnachtsmarkt, que son los mercados de Navidad. Estas tazas son del mercado de Navidad. Te la dan cuando compras Blühwein, por ejemplo, que es ese vino caliente. Y además de pagar lo que cuesta en Blühwein, pagas también un euro, creo que por esta taza, que tiene monumentos de Blühwein por aquí. Cuando ya te has bebido todo el Blühwein, puedes llevar la taza al puesto para que te devuelvan el euro o también te puedes llevar la taza de recuerdo. Las barbacoas son otro aspecto de la cultura alemana que me encanta. A partir de mayo los parques de Murich huelen a barbacoa. En cuanto que sale un rayito de sol, los alemanes montan fiestas y barbacoas al aire libre en un momento. El siguiente aspecto es un poco extraño porque es una cadena de hamburguesas. Amts in Glück. Está presente en tantas ciudades de Alemania y en tantas calles de Múnich, que creo que es importante que lo comparta porque me gusta mucho y porque si algún día viajáis a este país, quizá os apetezcan probarlas. Tienen hamburguesas de distintos tipos, no solo de carne, sino también veganas y vegetarianas y las patatas fritas, que las acompaña, están muy buenas. Nos acercamos al final de la lista y en el puesto número 9 están los ríos. Alemania no tiene playa en el bonito mar mediterráneo, pero en verano te puedes refrescar en los lagos y en el río. El río de Múnich se llama Isar y puedes bañarte. Yo en España, en el río de mi ciudad, nunca he pensado bañarme, pero en Múnich el río es muy grande. Puedes nadar e incluso hay una parte del río que está preparada para hacer surf. El último elemento de la lista no tiene que ver con la cultura alemana. De hecho, es la cultura italiana. Yo adoro Italia, adoro este idioma y, como muchos, también adoro la cocina italiana. Aquí noto la gastronomía italiana más presente que en España, probablemente por la cercanía geográfica. Hay restaurantes italianos por todo el mundo, pero siento que en Alemania la locura por esta cocina y por esta gastronomía es mayor. Además, es posible encontrar en los mercados pasta fresca o productos frescos que vienen directos desde Italia. Aunque me gusta adaptarme a la cultura en la que vivo, reconozco que de vez en cuando compro los productos italianos o voy a restaurantes italianos. Y estas son algunas de las cosas que me hacen sentir a gusto en este país y que más me gustan. No existe el país ideal y, por supuesto, hay otros aspectos que me gustan menos, pero bueno, son aspectos sin importancia. Entre las prácticas universitarias, que las hice aquí en Munich, y varios cursos de alemán, he vivido bastantes meses. En esta ciudad, antes de venir, todo el mundo me repetía los estereotipos de este país. Los alemanes son muy fríos, la comida está muy mala, el clima es horrible, pero tengo que decir que esto no me parece verdad. Porque, aunque es verdad que somos distintos, españoles y alemanes, si pones un poquito de interés, aprendes un poquito el idioma y la cultura, Alemania puede ser muy acogedora. Cuéntame si vives en Alemania o si vives en España y cuáles son los shocks culturales que tú has vivido. Si vives en otro país, extranjero, piensas y puedes decirme tres cosas que te gustan de tu nuevo país y que no encuentras en tu país de origen. Respóndeme en los comentarios. Suscríbete para no perderte próximos vídeos. En unos meses espero hacer un vídeo parecido con aquello que me gusta de Reino Unido. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Adiós.